Hola, hola, queridos voluntarios y voluntarias, hoy es un día muy especial y por eso desde Vesparis, Colombia, tenemos esta sorpresa para ustedes. Disfrútenla. Los voluntarios más perfectos y divinos del mundo que conozco. El 5 de diciembre de 2021 se celebra el Día Mundial del Voluntariado. Aprovecho para agradecer desde lo más profundo de mi corazón, haber recibido la entrega de parte de sus vidas y de su tiempo. Las palabras se quedan cortas a la hora de Vesparis reconocerles a todos ustedes como voluntarios por sumarse a nuestro esfuerzo en Colombia de hacer indiferente la diferencia. Realmente nuestro trabajo no tendría sentido y no tendría el impacto que hemos logrado si no fuera porque cada vez más muchachos y jóvenes y personas se conecta con nuestra causa. Gracias de todo corazón por ayudarnos a dejar un país mejor para los amigos del alma y gracias por conectarse y dejar también una huella en las empresas y en las familias de estos jóvenes. Gracias por el lado, gracias por nosotros amigos del alma. Te espero verlos pronto. Les agradezco a los voluntariados por su amor, por su entrega, el cual siempre han puesto en este gran grupo. Gracias por hacer parte de nosotros y hacernos parte de sus vidas. Buenos días, reciban un cordial saludo, felicitaciones en el día de los voluntarios. Muchas gracias por las actividades que hemos hecho. He estado muy contenta. Hoy en el día del voluntario quiero agradecerles por todo lo que han hecho en Vesparis Colombia y los amigos del alma. Quiero desearles lo mejor y que sigamos luchando por una sociedad más igualitaria e incluyente y que sigamos dando lo mejor de nosotros para todas las personas con discapacidad cognitiva en Colombia y en el mundo. Y que con las actividades que vayamos a hacer, ya sean virtuales o presenciales, sigamos llenando nuestros corazones de mucha felicidad. Y también con las capacitaciones que se hacen cada año, que sigan dejando día a día una huella y un rato de arena para seguir construyendo de manera frecuente un mundo mejor. Y que por supuesto sigamos haciendo más y más amigos. Han hecho una labor y un trabajo excelente. Se merecen celebrar su día al máximo. Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo. Se lo merecen. Entonces, nada, espero que este video les guste muchísimo porque han sido unas personas impresionantes. Estas palabras les salen del corazón. Muchas gracias por hacer parte de nuestras vidas como nosotros también en las de ustedes. Porque gracias a ustedes hacemos un mundo más incluyente y con más momentos para compartir entre nosotros. Quiero felicitar a todos los voluntarios por ser tan excelentes personas. Éxitos, bendiciones y a salir adelante. Gracias, los quiero mucho a todos. Mil bendiciones para cada uno. Muchísimas gracias por ser súper especiales, por estar siempre con nosotros en todas las actividades. Muchísimas gracias por la gran amistad y les deseo todo, todo lo mejor del día del voluntariado. Quiero decir a los voluntarios que los quiero mucho, los amo mucho. Gracias por la amistad, gracias por todo, gracias por el apoyo. Gracias voluntarias y voluntarios por darlo todo, por estar siempre en la construcción de tejido social, por ser parte de todas estas iniciativas que buscamos para que nuestros amigos del alma hagan parte de la cotidianidad y participen como debe ser. Gracias por su liderazgo, gracias por su entrega, gracias por su apoyo incondicional y por siempre estar presente en todo lo que Best Buddies Colombia quiere y hace por la inclusión en Colombia. Un gran abrazo para todos. Dios los bendiga y la Santísima Virgen María proteja a todos los voluntarios de la fundación. Un abrazo y Dios los bendiga. Un abrazo de atajada desde la distancia. Les deseo lo mejor, los mejores éxitos que la vida les retribuya, toda su generosidad de corazón. Un abrazo. Dios los bendiga, que siempre sigan así. Muchas gracias por ser parte del cambio y por hacer indiferente la distancia. Les voto y un feliz Navidad y los esperamos en los divertidos y los que les bendiga. ¡Feliz, felicidad a los voluntarios! ¡Los quiero muchísimo!